Máquinas, detalles y pasión por el trabajo son los ingredientes para hacer un buen corte de cabello, pese a esto. Y es que para el peluquero Miguel Hernández, su condición no es un impedimento para hacer lo que más le gusta. El joven de Coatepeque, Santa Ana, perdió sus dos manos en un accidente. Me puse a cortar magos en la casa de mi bisabuela y allí un tío tenía unos materiales de construcción, una varilla de hierro, lo que se ocupaba. Con esa varilla de hierro fue que yo agarré para golpear los magos, al momento que yo iba a golpear los magos, la varilla de hierro tocó con los cables. Siendo así que la electricidad hizo contacto con lo que es el hierro. Miguel inició cortando pelo en su casa, ahora ya cuenta con su propia barbería y por supuesto nos contó la peculiar historia que lo trajo hasta aquí. En mi colonia de donde yo vengo había los famosos, los bolitos, los chichipantes aquí en El Salvador con un metro, le llamamos a un metro. Llegó una vez un amigo, mi madre, ella estudió cofetología, tenía sus máquinas ahí, pues dejó las máquinas ahí y ese amigo andaba bolito, ¿sabes? Cuando él llegó y quería que le pasara la máquina, yo con miedo le dije que no, me dio miedo poder lastimarlo o algo. Y pues me dijo que le pasara una sola alza, ¿verdad? Así agarré la máquina y ahí iba llegando más sucesivo, ya le pasaba que se ha dado un número, pero ya trataba de hacerle un cortecito. Y yo me he fijado cuando llegaban a buscar a mi madre, o sea, cómo cortaba él el cabello y ella. Su pareja, quien ha seguido sus pasos, lo apoya y ayuda en su nuevo negocio y juntos quieren crecer para poder enseñar a más personas el oficio. Incluso, él ya capacita a algunos jóvenes de forma gratuita. Expresó que desea apoyo del gobierno o de la empresa privada para continuar perfeccionando el talento que tiene. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com